UNIC, más de 25 años formando empresarias felices. Me emocionan los cambios que he logrado en mí misma. El conocerme, el superarme cada día, el superar mis miedos, el convertirme en un gran ejemplo para mis hijas y para muchas mujeres más. Yo sé que con UNIC todo lo voy a hacer realidad. María Elena es una peruana como tú, que gracias a UNIC vive sus sueños. Llámanos.